¡Soy Chucky! ¿Quieres jugar? Es primeros de octubre. Hacky Sack es un refugio para lo extraño, el jodido en el recto criminalmente loco. Hola bandas del canal Frankenstein TV. ¿Cómo están? Espero que super. Ya casi es noche de brujas. ¿Y tú de qué te vas a disfrazar? Yo de Frankenstein. ¡Ja, ja, ja! Hoy haremos una revisión espeluznante. Una revisión de Chucky, el muñeco diabólico. Y bueno banda, pues vamos al video. ¡Acompáñenme! La violencia en nuestra bella ciudad siempre se dispara en Halloween. ¿De dónde sacaste esto? No tengo idea. ¿20 de la edición a justo? Este muñeco es espeluznante, me asusta. A mí también. ¡Hola! ¡Soy Chucky! Y bueno banda, pues ya estamos por aquí listos para realizar la revisión a esta enorme figura de Chucky. Y bueno pues, sí, hay que mencionarlo. Esta figura no pertenece a la nueva serie de Chucky. Esta figura es de la película La Novia de Chucky. En donde el rostro de este personaje es destrozado en su totalidad y reconstruido por su amada. Y por eso es que tiene este aspecto espeluznante. ¡Aterrador malvado! ¡Wow! Y bueno pues ahora es momento de hacer la revisión de esta figura de Chucky. Bueno pues, como se dan cuenta, es una figura enorme. Vamos a empezar midiendo la figura en esta ocasión. Y bueno pues esta figura tiene un tamaño de 31 centímetros de alto por 15 centímetros de ancho. Es una enorme figura de este personaje de Chucky. ¿Hola? Sí, estoy llamando por el muñeco. ¿Qué? Ten mucho cuidado con ese juguete. ¿De qué estás hablando? ¿Has revisado sus baterías? Y ahora bueno pues vamos a revisarla aquí a detalle. Vean nada más el rostro. Aterrador. Bastante realista. Bastante parecido a la figura del personaje en la película. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Y podemos ver también, bueno pues parte de la vestimenta, ¿verdad? La vestimenta de este muñequito de Chucky. Y bueno pues mencionar que es una de las pocas piezas que tengo con pues vestimenta física. O sea, vestimenta real. Tela en el personaje. Y esto es fabuloso. Es una pieza bootleg mexicana. Pero pareciera una pieza original. Veanla nada más. Tiene cabello. Tiene cabello. Sí. Está teñido de color. Pues color zanahoria, ¿verdad? No es pelirrojo, es zanahoria. Y bueno así es como se vea este muñeco. ¡Wow! 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 Esto está verdaderamente increíble, banda. Pocas piezas de estas. Bueno, vean nada más aquí los detalles. Los detalles en la cabeza, en el cráneo. Sí, vean nada más aquí los detalles. Y bueno pues aquí se ven las heridas, ¿verdad? Las heridas de este muñeco. De que fue, bueno pues reconstruido. Por aquí tiene las grapas. Las grapas, grapas. Y bueno pues la abertura, la herida. Hasta parte del ojo, parte de la nariz. El rostro totalmente ahí reconstruido con grapas aquí. Y también de este otro lado del rostro, bueno pues tiene esas heridas del muñeco. Ya que bueno pues en esta película de la novia de Chucky es donde, bueno pues sufre este daño, ¿verdad? De batalla. Vean los ojos. Son aterradores. Verdaderamente aterradores. Y bueno pues el detalle de la boca y los dientes también son impresionantes, ¿verdad? La nariz, las orejas y en su totalidad el rostro es increíble. ¿Por qué no terminas con nosotros? Era tu transferencia de alma voodoo estándar. Chucky rompió su alma en pedazos. La última pieza no entró en un muñeco. Y bueno pues vamos a ver si la cabeza del muñeco gira, sí. La cabeza del muñeco gira en 360 grados. Y bueno pues ahora vamos a la parte del cuerpo. En donde bueno pues también sus bracitos tienen movimiento y tienen giro de 360 grados. Sin ningún problema, sí lo logramos hacer. Aunque tiene en esta ocasión pues este atuendo, esta ropa como parte del muñeco. Ambos brazos pues tienen ese movimiento, ese giro de 360 grados. Y aún con la ropa logra realizarlo. Aunque bueno pues le obstruye un poquito, ¿verdad? Pues vamos a quitarle la ropita para verlo más a detalle. Sí, vamos a verle. Vamos a quitarle pues este peto, bismol. Y vamos a quitarle también la camisa, la camisa rayada. Característica de este muñeco de Chucky, ¿ok? Bueno, así es como se ve. Pareciera un muñequito de los pelones, ¿verdad? Pareciera una muñeca de los pelones. Y bueno, así es como se ve este muñeco. Como Dios lo trajo al mundo. Y como les decía, bueno, pues los brazos giran en 360 grados. Sin ningún problema, ambos brazos giran. Ya sin ropa, ¿verdad? Y bueno, pues en la parte de la panza, el pecho, el abdomen. Este muñequito, bueno, pues trae esta bocina. Y bueno, como ustedes se dieron cuenta, el tiempo del sonido, pues es bastante largo. Y aquí está, ¿no? Esta, bueno, pues se retira en determinado momento. Es un accesorio individual que entra en este orificio en la panza para tener ese efecto de sonido, ¿verdad? Bien, bueno, pues eso es en cuanto al cuerpo. Y bueno, pues en la parte de la espalda, pues normal, como un muñeco de vinil normal, ¿verdad? Y llegamos a la parte de las piernas donde, bueno, pues Chucky tiene giro de piernas. En ambas tiene giro de piernas sin ningún problema, ¿ok? En las rodillas, los tobillos son fijos. Y los zapatos, a mí me hubiese gustado que vinieran, pues este, como accesorios independientes al muñeco. Eso hubiese estado genial. Y que se le pudieran retirar y ver el piecito del muñeco. Bueno, este es Chucky encueradito. Y bueno, pues lo tenía que mostrar en traje de Adán. Porque, bueno, pues teníamos la duda, ¿verdad? Cómo se veía el cuerpo ya sin, pues los accesorios o la vestimenta que trae. Bueno, pues vamos a vestirlo. Es muy fácil de vestirlo. Es tela normal. Y bueno, pues esta camisa se cierra por atrás. Tiene por ahí su cinta de velcro. Para, bueno, pues ponerle y fijarle la camisita, ¿verdad? Así es como se ve. Esta camisa, bueno, pues es ad hoc, acorde a la figura de Chucky, rayada. Y bueno, por este lado tenemos el peto. El peto, así bien curioso. Bien, bien curioso. Bien hecho, bien elaborado además. Su bolsita aquí. Y con su, este, pues su cuchillo. Aunque el cuchillo viene pegado. Nada más lo trae aquí como adorno, ¿verdad? Vean, vean, vean. Y también es muy fácil de colocar. Le ponemos las manitas hacia abajo. Lo introducimos aquí. Y aunque ya se activó el sonido. No es ningún impedimento. Para colocarle ese peto, ¿verdad? A subir bien los tirantes. Y bueno, así es como queda nuestro Chucky. Ya con su vestimenta. Con su ropa puesta. La verdad es un detalle increíble. Esto de la ropa. Así como los detalles de la misma figura. Bueno, como mencionamos. Bueno, pues es un plástico de vinil. El material original del muñeco de la película. Vinil. Plástico blando. El cual se utiliza para hacer muñecos de este tipo. Donde tienen esos detalles de cabello. Sus ojos. En el caso de este, pues no se cierran. Pero en las muñequitas, cuando la cuesta se cierran. Aquí los tiene siempre abiertos. Y a la expectativa de asesinar a alguien. Y bueno, pues aquí está Chucky. No dejo de halagar y de decir que es una pieza extraordinaria. Porque es la verdad. Y esto también es hecho por los artesanos mexicanos de nuestro país. Y bueno, pues ojalá y a quien le guste este personaje. Se haga de esta pieza. Porque la verdad está increíble. Y bueno, pues nosotros vamos a quedar a la espera. De que también, pues nos hagan la nueva figura de la serie de Chucky. Porque, bueno, yo en lo personal no la he visto aún en el mercado bootleg. Y bueno, pues estamos a la espera de que los artesanos mexicanos no la fabriquen. Y la podamos tener aquí en el Franky Cubito. Y bueno banda, con esta imagen de fondo. Nos vamos a despedir. Esperando que el video te haya gustado así como a mí. Y no olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Dale like y compartir para seguir haciendo material de este tipo. Y recuerda banda, que tu amigo Frankenstein te quiere ver triunfar. Nos estamos viendo y hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Está de regreso en su ciudad natal en una misión. Tenemos grandes planes para esto. ¡Les asesina! ¡Oh, morir! Nadie sabe lo que está pasando. Bienvenido a casa. Soy muy viejo para esta mierda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.